Están escuchando Radio La Maera Tu radio COFRAD ¿Qué tal? Muy buenas a todos. ¿Qué tal están? Bienvenidos a Nuestra Voz del Capata Hoy. Como dijimos en la semana pasada y como llevamos repitiendo todos estos días en nuestros distintos programas, hoy vamos de nuevo a la noticia y vamos de nuevo a la Asociación de Jóvenes Cargadores COFRAD. En este caso, pues para hablar un poco con Juan Marreseco, candidato a la presidencia de la asociación y que nos va a contar varias cosas. Así que yo directamente voy a pasar a darle paso a nuestro programa de hoy a la Voz del Capataz, deseando y esperando como siempre que lo disfruten y que pasen una velada a gusto con nosotros. Así que nada, a la Voz del Capataz con todos ustedes. Aquí comienza A la Voz del Capataz Pues tenemos con nosotros esta noche en A la Voz del Capataz a Juan Manuel Reseco, candidato a presidir la asociación Jóvenes Cargadores COFRAD y que viene aquí pues a contarnos su proyecto y a hablarle un poco sobre él y sobre su gente, sobre la gente que lleva y sobre ese proyecto ambicioso que tiene en la mano este Capataz que ya es conocido por muchas personas de San Fernando, que ha sido Capataz de la asociación. Y bueno, yo voy a empezar directamente, le voy a dar las buenas noches. Buenas noches, Juan Mar. Buenas noches, Alberto. ¿Qué tal? Bueno, pues nada, aquí estamos contigo hoy a hablar un poco sobre tu candidatura a la presidencia de la JCC y vamos a comenzar pues como tenemos que comenzar, explicándonos pues lo primero, cómo llegas a la asociación y tú un poco tu andadura dentro de la JCC. Así que nada, ¿cómo llegas a la JCC, Juan Mar? Uf, espera que me acuerdo que hace tiempo. Pero bueno, sinceramente el tema este de la carga me viene a mí desde muy chico. Yo era el típico niño que daba calor con el tema de la silla cogiendo para cargar, la mesa cogiendo para cargar, con los amigos en el patio hacíamos el típico paso de madera y allí nos echábamos las horas y horas, pero realmente cuando entré en la Junta Auxiliar del Gran Poder, hace ya bastantes años, pues allí antiguamente iban los cargadores a ensayar, que ensayaban con el paso de la hermandad. Como ahora que cada cuadrilla o cada asociación tiene su paso para hacer los ensayos, antiguamente pues iban los cargadores y ensayaban con el paso de la hermandad. Y bueno, precisamente el Gran Poder lo cargaba antiguamente la JCC y allí pues tenía un conocido que era un amigo mío, bastante amigo mío, José María Gilrubano, el capace que le decíamos, ya fallecido, que fue pues el que me metió a mí en el mundillo este de la JCC. Y llegas a la JCC y empiezas cargando pasos como hacen todos los que entran. ¿Cuáles fueron tus primeros pasos que cargaste, Guamá? Pues mi primer paso que cargué con la asociación, de la asociación te refieres, ¿verdad? Porque antes... Bueno, o antes, claro. Y bueno, yo antes de entrar a la asociación, que tuve un primer paso en el año 91, que fue cuando entré, cargué con la Estrella, con la... ¿A la mirada? Sí, sí, con la Estrella, con la Estrella. Iba de capata a José María Carrillo. Ahí fue donde mi primer paso. Y después, seguidamente, pues ya entré en la JCC y mi primer paso fue la Virgen de la Piedad. La Virgen de la Piedad, la JCC. La preciosa Virgen de la Piedad de Álvarez Duarte. Por supuesto. Luego yo creo que vas como creciendo dentro de la asociación, ¿no, Guamá? Te llevas un año cargando y luego te vemos también fuera de algunos pasos como capataz, ¿verdad? Sí, bueno, me llevé bastante, bueno, para ser capataz no fue hasta el año, creo recordar, en el 2008. Creo que fue mi primer año. Y fui de auxiliar de capataz con Pepe Mellao, que fue en la Virgen de las Penas. Y después de ese mismo año, pues fui también de auxiliar en la Virgen del Mayor Dolor, de la Armada de Santo Untierro, de auxiliar con Fernando Fernández Aranda. Pero eso fue ya en el 2008, previamente, desde el 91 hasta el 2008, simplemente cargar, que no es poco. Bueno, y tantos años, Guamí, tiendo que habrás cargado casi todos los pasos que lleva la asociación, ¿no? Pues de la asociación casi todo. Pocos me han faltado, pocos me han faltado. Ahora mismo, sinceramente, no recuerdo lo que me ha faltado. Son muchos, son muchos, está claro. Pero creo que es muy poco, muy poco, muy poco. Bueno, y pasan los años, Guamá de capataz, Guamá lleva una dilatada trayectoria dentro de la JCC y bueno, y te da esta oportunidad, ¿no? Ya después de este ciclo que acaba dentro de la presidencia de Juan Pedro López, pues decides dar el paso. ¿Cómo es eso, Guamá? ¿Cómo empieza eso a fraguarse? Bueno, esto es una decisión muy meditada. Esto es rondado en mi cabeza ya hace bastante tiempo. Pero no me veía yo con la suficiente experiencia para poder dar el paso. Hay que tener en cuenta que esta asociación tiene una masa social importante. Somos casi ahora mismo 500 socios. Es la cuadrilla más antigua de San Fernando. Entonces, he pertenecido, opté por pertenecer a diferentes juntas, ¿vale? He ocupado diferentes puestos, ¿vale? Entonces, todo eso ha hecho que tengo unos mimbres, ¿vale? Una cierta experiencia para poder ya dar el paso para presidir la JCC. Claro, que conoces, digamos, varios puestos dentro de lo que es la Junta Directiva de la JCC, ¿no? Y sobre eso te has ido curtiendo, digamos, hasta el día de hoy que te presentas a la presidencia de la misma. ¿Qué cuentas? He visto, ¿no? ¿Qué cuentas? Porque las redes sociales y demás, pues, y las noticias. Cuentas con gente de prestigio dentro de la asociación tú también, ¿no, Guamo? Sí, hombre, claro. Prestigio y cargadores, sobre todo, cargadores en activo. Exactamente. Prestigio, que lo decía, gente que lleva tiempo, ¿sabes? He visto a Tony, ¿no? Tony de Anfra, como se le conoce. Exacto, si quieres, ahora te digo quién viene conmigo en el proyecto, ¿vale? Por supuesto, ¿a quién me trae? ¿A quién me trae al proyecto de la candidatura, Juanma? Pues mira, como vicepresidente viene Antonio Aragón, Tony, como todo el mundo lo conocemos, ¿vale? Como secretario viene Franci González Cerezo, como tesorero viene Rafa Gómez, como fiscal viene Jesús Loquecía, como vocal de carga viene Francisco Gómez Paña, Paco Gómez. Vocal de actividades culturales llega Juan Carlos González Velázquez. Vocal de relaciones con los socios viene Rubén López Ramírez. De vocal de ensayo viene Cacimiro Robledo. De primer vocal viene Nono Solano. Y de segundo vocal viene Alberto García Colón. Bueno, hay un poco bastante conseguido y una mezcla de una cierta veteranía con una juventud. Claro, claro, los que van empujando, ¿no, Juanma? Exacto, exacto. Una mezcla de todo. Claro, Cacimiro también, una persona que lleva muchísimos años en la asociación, ¿no? Antonio también, que hemos hablado de él. Con Toni, Toni, es de Anfra. Toni, Toni. Toni Anfra, como lo conocemos aquí. Ahí está, nosotros damos publicidad hasta gratis, Toni. Contaqui. Cuéntame un poco tu base de proyecto, tus pilares. ¿Qué pretendes en el sentido de trabajo y demás dentro de la asociación? Bueno, partiendo de la base, que somos una asociación de cargadores, nuestro proyecto fundamentalmente va a ir encaminado al tema de la carga. A lo mejor, la carga. También llevamos en el proyecto relaciones con las hermandades. Ahora, si quieres, te lo explico un poco más cada punto, ¿vale? Claro, claro. El tema de rejuvenecer un poco la asociación, ¿vale? El tema de bolsa de caridad, ¿vale? El tema también de actos, ¿vale? Los actos que lleva la asociación, ¿vale? En cuanto a carga, bueno, la comisión de cuadrillas que se pretende crear para tal efecto, ¿vale? Pretendemos adelantar el tema de la entrega de formularios, ¿vale? Para que, no sé si algún oyente no lo sabe, la asociación dispone de unos formularios para saber la disponibilidad de la gente durante la Semana Santa, ¿vale? Para ver los días que estás disponible o no puedes cargar por temas de trabajo o porque sales en una hermandad, ¿vale? Pues queremos adelantar esa entrega, ¿para qué? Para que dicha comisión tenga más tiempo para trabajar en la cuadrilla, ¿vale? Se pretende, siempre se pretende. Entonces, queremos involucrar también más a los capataces en el tema de la convención de la cuadrilla, que nos dé su opinión, que se siente con la convención de la cuadrilla, que le diga las faltas o las debilidades que pueda tener la cuadrilla en sí. Si hace falta un patero más, si hace falta reforzar cualquier palo, si hace falta, no sé, que el capataz se involucre, que no sea un simple, perdóname la expresión, ya pasó, ¿vale? Vale, no, 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 sí, perfecto, perfecto. Me entiendes, me entiendes, ¿vale? Y sobre todo el tema del ensayo, ¿vale? Yo esto lo quiero asimilar como en el fútbol, ¿no? Entrenas como juegas, ¿no? Claro. Pues entonces nosotros lo que pretendemos es que ensayemos como el día de la salida profesional, que hagamos lo que hayamos convenido o consensuado con la hermandad para que todo salga perfecto. Las levantar, los fondos, la maniobra de andar, todo, todo lo que conlleva el ensayo. Lo que es la técnica, ¿no? La técnica, exacto, exacto. Eso es fundamental. Yo creo que el ensayo es lo más importante para que todo salga bien. Sí, además una asociación como la vuestra, ¿no? Que es una, dentro de la misma asociación, digamos que nos entiendan los oyentes, cuando hablamos de estilo de carga siempre es el de la isla, por supuesto, pero tiene varias formas, ¿no? Según la confradía de andar, de andar más, de andar menos. Y eso necesita una preparación, lógicamente, técnica para eso. Claro, no es lo mismo una cuadrilla de hermanos que tiene las ideas claras de cómo anda su hermandad, que nosotros que un día carga una hermandad y al día siguiente carga otra hermandad con un estilo, un estilo, entiéndeme lo del estilo que hemos hablado antes, ¿no? Sí, sí, eso es lo mismo. Con una forma diferente de andar o con una disincrasia que tiene esa hermandad. Entonces, eso hay que ensayarlo para que todo salga perfecto. Efectivamente, no es lo mismo, como hemos dicho, hablando del estilo, para dejarlo todavía más claro. No es lo mismo venir desde la ardila con el paso de humilde y paciencia, que bueno, que en el centro con cualquier otra confradía, ¿no? Con Veracruz o con cualquier otro paso que tengáis. Exacto, las formas de andar son totalmente diferentes, ¿no? ¿Vale? Claro, sí. Dime, no, es que me resulta, yo no sé si vosotros habéis tenido antes eso que me has comentado, pero me ha llamado muchísimo la atención y te voy a preguntar sobre ello, lo del tema de la bolsa de caridad, Juanma. Sí. Eso me ha llamado mucho la atención. Bueno, la asociación tiene actualmente una bolsa de caridad, lo que pasa es que, bajo mi opinión, no le estamos dando la importancia que tiene, o no lo estamos hablando coloquialmente, vendiendo como se debe de vender. Esto es una cosa muy importante. Hay que reforzarlo un poco más, ¿no? Exacto, exacto. Yo creo que la labor social hay que darla a conocer también, vamos, y más a día de hoy, con los tiempos que corren. La asociación, en estos tiempos, ha ayudado a mucha gente, a mucha gente, y eso es bueno que se sepa, eso está ahí, eso está ahí, eso vamos a ver. Nosotros somos jóvenes cargadores cofrades, nosotros reforzamos todas las siglas, y bueno, que mejor que un cofrade aporte, o tenga su bolsa de caridad, ayude a los demás, ¿no? Y bueno, nosotros lo que le queremos dar es, digamos, una oficialidad, una, está más encima de eso, en definitiva. Reesforzarlo todo mucho más, exactamente. Exacto. Darle más hincapié y darle un mayor refuerzo, como ya hemos dicho, a la bolsa de caridad, y no sé, pues a lo mejor con cualquier acto, cualquier cosa, o sea, de forma permanente, ¿no? Claro, que no sea solamente, por ejemplo, que no es a un momento puntual de, que digamos, un ensayo solidario, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Claro, una salida de una salida de, ¿vale? Pues en diversos, no sé, en distintos meses del año, hacer una recogida de vidres, hacer una, no sé, montar algún tenderete en algún sitio para que la gente lleve tanto como alimento, como producto de primera necesidad, ¿vale? Porque, por desgracia, las necesidades están durante todo el año, no simplemente en navidades o, ¿sabes? Cada vez se lleva más eso, Juanma. Pues sí, pues, yo creo que es importante, vamos. Cada vez nos estamos concienciando más, sobre todo los cofrades, de que la, ante era mucho las navidades y ya después parábamos otro mundo, ¿verdad? Claro. Pero ya nos estamos concienciando y es bueno saberlo, es bueno saber que tu candidatura muestra una bolsa de caridad que va a estar implicada, digamos, que es la palabra, durante todo el año y una comisión de trabajo entiendo que para eso. Magnífico. Me gustaría recalcar que ya la asociación la tienen, que no es una cosa nueva que queramos implantar nosotros, ¿vale? La asociación la tiene, pero queremos darle, digamos, una vuelta de tuerca, ¿vale? Claro, claro. Siempre se aprende de lo que ya hay y se intenta siempre reforzar, mejorar y sobre todo cuando son en estos aspectos de las necesidades, claro. Claro, mira, una forma también de, que quizás no se sepa, y esto tampoco es nuevo, es ayudar al socio que no puede pagar su cuota por diferentes motivos. La asociación eso ya lo hace. A los chavales que no pueden pagar su cuota porque no... ¿La circunstancia? Los socios que no pueden por las circunstancias, claro, pagarlo. Exacto. Los socios que no pueden por las circunstancias, ya la asociación en eso la ayuda. Bueno, pues nosotros también queremos seguir con esa buena costumbre que tiene ahora mismo la asociación. Claro, claro. Bueno, muy bien. Háblame sobre las relaciones con los socios, ese punto también del proyecto que lleváis. ¿Cómo vais a reforzar lo que tenéis pensado trabajar sobre eso? Pues mira, independientemente de las redes sociales, que también sabemos que hay que mejorarlas, ¿vale? Porque eso hoy en día es fundamental. Queremos reforzar también el tema de la carga en la escuela, ¿vale? La asociación lleva un tiempo haciendo la carga en la escuela, pero nosotros la queremos acercar, ¿vale? A gente que esté próxima, que esté en edad próxima ya a la carga, ¿vale? Queremos ir a los colegios, si nos lo permiten, el tema de la pandemia, ¿vale? A dar charlas informativas sobre la asociación, sobre el estilo carga nuestra, sobre nuestra forma de vida, ¿vale? Acercarlo más a chavales que tengan 16, 17 años, ¿vale? Que ya le vayan picando ya los anillos de este de la carga, ¿vale? Tenemos previsto también crear como una especie de grupo joven, ¿vale? Para incentivar así también a la juventud a que se acerque, que hagan ellos sus actos, que hagan ellos sus reuniones, que hagan así un grupo de amigos, y ese grupo de amigos seguro que se ramifica y atrae a más amigos. Claro. Y eso creemos que es una buena forma de llegar, que llegue juventud a la asociación, ¿vale? Bueno, no he hablado de ningún vocal en particular, pero es que este sí me interesa, ¿por qué? Porque, por ejemplo, Rubén, Rubén López Ramí, que es el que se va a encargar con el tema de relaciones con los socios, es un chaval muy afable, un chaval que tiene mucho tirón con los chavales, ¿vale? Y además, vamos a ver, es un ejemplo como cargador en cuanto al número de pasos que lleva. Tú no puedes inculcarle a un chaval, siendo relaciones con los socios, ¿vale? Bajo mi punto de vista, no le puedes inculcar a un chaval, que esto es una asociación de cargadores, que nos dedicamos a cargar pasos, ¿vale? A que, no, yo llevo solo un paso nada más. Bueno, esto es una asociación de cargadores que pretende, independientemente de la devoción que tenga cada uno, que cargue unos cuantos pasos, ¿vale? Entonces, Rubén, Rubén como socio, como relaciones con las hermandades, es un tío que carga tres o cuatro pasos, es un ejemplo. Tú no puedes decirle a un chaval que cargue una serie de pasos si tú cargas un paso nada más, o si tú no estás disponible para la asociación durante la semana, ¿entiendes? O sea, crear como esa especie de juventud, escuela dentro de la asociación, dándole ejemplo claro de ese vocal, en este caso, reforzándolo, ¿no? Pues, que, no sé, entiendo que con charlas, ¿no? Con quedadas, porque hoy en día se lleva mucho eso, quedadas de amigos y tal. Incluso con visitas a las hermandades, concertar ciertas visitas con las hermandades para que vean su casa de hermandad, vamos, que hagan una vida tanto de hermandad como de cargador. Claro. Cuéntame algunas cosillas más sobre tu proyecto, Guarma, ¿qué se nos queda por ahí? Que no se nos vaya a quedar nada. Bueno, el tema de relaciones con las hermandades, eso es perfecto. Sí, no hemos creado una comisión en sí. La voy a llevar yo, personalmente, apoyado por nuestros socios, Sus Bolaños. Sus Bolaños tiene un socio con una dilatada experiencia en el mundo gofrado. Entonces, estoy seguro que me va a aportar mucho para llevar algún aporto el tema este de relaciones con las hermandades. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues fundamentalmente llegando a un consenso con las hermandades, con el diálogo. Pero yo creo que el consenso es fundamental, ¿vale? Que nos involucremos tanto ellos como nosotros, ¿vale? Nuestra razón de ser son las hermandades. Entonces, nosotros, ahí tiene que haber una simbiosis que eso no puede fallar. Si falla eso, mal vamos. Tiene que haber una comunión entre uno y otro, ¿verdad? Exacto. Nosotros queremos ser, como somos, una parte más del cortejo. Y yo creo que a las hermandades, independientemente de que podamos asistir una representación a sus cultos y demás, lo que nosotros tenemos que esforzarnos en sacar el paso bien, que es a lo que nosotros nos dedicamos, ¿vale? Que el día de marra, el día que toque, que el paso vaya lo más digno que es posible. Y eso seguramente es lo que una hermandad es lo que quiere. Y eso es lo que nosotros tenemos que reforzar. Claro, porque no se trata solamente de ensayar y ya está. Se trata de cómo llegamos a esa técnica que estábamos hablando antes, ¿no? Pues hablando con las cofradías, sabiendo lo que quieren, lo que piden, ¿no? Lo que requieren. Exacto. Y luego se lleva a la práctica. Y para eso se instira a las relaciones con las hermandades, por supuesto. Eso es fundamental. Fundamentalmente eso, que después se lleve a la práctica. No sirve de nada que yo llegue a un consenso con un hermano mayor y que después llegue el día y no que diga que haga algo que me dé la gana, pero que no hagamos lo que han acordado. Entonces no tendría ningún sentido. Que no cumpláis. Exacto, exacto, exacto. En esas cosas nos tenemos que, tenemos que, creo que personalmente tenemos que reforzar eso, ¿vale? Que no digo que se esté haciendo ahora mal, ¿eh? No digo que se esté haciendo ahora mal, sí. Pero es lo que estamos hablando. Fuerzarlo pisar de otra forma. Se aprende de lo que hay y se intenta mejorar dentro de las posibilidades de cada uno. Exacto. Es una imagen de mejora, a ver todo en todo. Eso está claro. Claro, claro, claro. Aquí no nos morimos y no hemos aprendido todavía lo que estamos hablando de Guamá. Exacto. Exacto, exacto. He escuchado por ahí también algo sobre reforzar un poco los actos y creo que llegué a escuchar algo también por las noticias y tal de algo de la Virgen de Rosario, ¿no? Darle un poco más de hincapié y demás. ¿Puede ser? Sí, bueno, sí, queremos en octubre, en la fecha del Rosario, ¿vale? Queremos intentar volver a la Iglesia Mayor, que es donde está la imagen, ¿vale? Y allí celebrar en la misa, ¿vale? Te corto un segundo y para que los oyentes sepan, porque como saben no nos escuchan solamente de aquí, la Virgen del Rosario, patrona de la JCC, de los cargadores. Exacto, exacto. Para que lo sepan. Es más, nuestra foto de, nuestra foto, no sé si lo he dicho antes, pero nuestra foto de candidatura a la planta de la patrona nuestra, de la Virgen del Rosario, ¿vale? Entonces, en torno a esa fecha queremos reforzar esos actos, bien haciendo charlas, bien haciendo conferencias, bien haciendo algún concierto. Eso está todavía un poco ahí por hacer, pero queremos reforzar esa semana, ¿vale? De no dejarlo solo en la misa y en la ofrenda, que también es importante, lógicamente, y se seguirá haciendo, pero queremos darle un golpecito más, un de tuerca a esa. Otra vuelta de tuerca, es maravillosa, es maravillosa. Juanma, ¿qué más actos o qué más cositas dentro de los actos se puede ir, no adelantando lo que es el acto en sí, pero sí que queréis reforzar por ahí? En los actos del año entero, digamos. Sí, bueno, bueno, el bojal de actos nos propuso, y lo vimos con buen criterio, ¿vale? Dividir, digamos, el año en dos o tres periodos, ¿vale? En Navidad, en cuaresma y en verano, ¿vale? Así más o menos lo expuso, ¿vale? Entonces, pues, en el tiempo de Navidad, pues, bueno, pues, hacer, pues, actos de típicos navideños, que si alguna fanbomba, que si alguna... Eso no está del todo definitivo, pero, bueno, que lo queremos encauzar por ese camino, ¿vale? Sobre todo para atraer al socio, al local, para convivir, que no se resuma solo a la cuaresma, ¿vale? En tiempo de cuaresma, pues, con el tema de los ensayos y eso, pues, ya creemos que tenemos bastante. Habrá algún concierto, como viene siendo con los conciertos de Santo Domingo, eso no lo vamos a perder. Eso es una cosa que ha gustado mucho a la gente de San Fernando, ¿eh? Eso fue un acierto. Totalmente, totalmente. Eso fue un acierto, lo que sí queremos darle prioridad en tiempo de cuaresma a los ensayos. No digo con hecho que no se vayan a hacer los conciertos, que se van a hacer, pero queremos ver dónde podemos encauzarlo mejor o encajarlo mejor para que no nos corten el tema de los ensayos, ¿vale? Claro, que se pueda hacer todo. Exacto, ¿por qué? Porque es que en tiempos de cuaresma está el carnaval por medio también, ahí son dos fines de semana que se pierden. Nosotros tenemos bastantes pasos, entonces tenemos el tiempo muy limitado, ¿vale? Entonces, o buscarle que el concierto sea, si el ensayo es por la mañana, que el concierto sea por la tarde, para que tampoco se pierda eso. Claro, que no se quise la cosa a organizarte un poco, ¿verdad? Exacto, exacto. Y en verano, bueno, en verano puedes hacer algún tipo de convivencia, en verano ya es algo más light, ¿vale? Hacer algún tipo de convivencia para no perder contacto con los socios, en verano siempre cada uno coge sus vacaciones, sus historias y es más complicado. Bueno, ahí está en mente hacer algo para que no se despegue la gente mucho. Claro, y además es importante eso, porque la verdad que en los tiempos que corren todavía cuesta más mantener y eso de que se te despegue aunque sea en verano, dices tú, Dios, hay que dejarle un margen de no ahogar a la gente, pero sí que ven cuando darle un tironcito para nosotros y decirle que estamos aquí. Claro, la gente se tiene que desahogar, ¿no? Porque es cierto que nosotros al hacer una asociación de cargadores hay muchos ensayos. Un chaval que cargue, un chaval o una persona que cargue tres o cuatro pasos, ¿vale? Tiene una media de dos ensayos mínimos por paso, ya tiene ahí unos cuantos ensayos, ¿vale? Claro, claro. Entonces, el chaval o la persona, el socio, se tiene también que coger un poquito de aire, digamos, ¿no? Pero que tampoco sea hasta la entrega del formulario del año siguiente. Hay que tener un poquito más apego con el socio para tenerlo siempre ahí contento. Estupendo. ¿Qué más nos cuentas? ¿Qué más nos...? Que no se te queden en el tintero ahí para que nos enteremos bien. ¿Se nos queda algo por ahí? Hemos hablado de carga, hemos hablado de los actos, hemos hablado un poco de la juventud, hemos hablado de la bolsa de caridad, es importantísimo. ¿Y qué más hay por ahí? Bueno, al igual que la juventud, también queremos hacer que los socios más veteranos no dejan los de los vidrios, ¿vale? Recalcar que aunque no vengan conmigo en el proyecto, en la junta físicamente, ¿vale? Que no esté entre los once que vienen conmigo, no se va, no lo vamos a dejar de lado en ningún momento. Vamos a ver, hay que tener en cuenta que gracias a ellos estamos nosotros aquí, ¿vale? Un consejo, estamos buscando la forma de que ellos hagan también, al igual que los jóvenes, el grupo joven que te comenté antes, que ellos hagan como si fueran su grupo y que también nos den charlas, nos cuenten anécdotas, nos ayuden, nos aconsejen ciertas comisiones, en ciertas, ¿no? En todas comisiones. La experiencia en esto es fundamental, vamos. Es un grado, nunca mejor dicho. Eso por supuesto. Y bueno, en esta candidatura el socio veterano se le va a respetar y que no digo que no se le respete en otras candidaturas ni en otros tiempos, pero que queremos que tenga su sitio. Exactamente, esa es la frase, que tenga su sitio, su hueco y que sepa que están ahí. Es una forma de agradecerle que aún estemos aquí. Es una asociación con 43 años de historia, que es muy poco. La labor que han hecho, claro. Exacto, y eso es gracias a ellos, eso lo tengo yo clarísimo. Pues, Juanma, dime si se te queda algo más y si no, pues vamos a pasar a la sección nueva que vamos a tener contigo hoy. Así que tú me dices. Bueno, en principio un poco más que me quedan. En principio un poco más. En estos días le llegará el proyecto nuestro a los socios más extenso, ¿vale? Yo te he dado unas pinceladas, pero le hará el proyecto más extenso en un tríptico. Vale, vale. Y con un poco es donde ellos tendrán una información más detallada. Magnífico. Pues nada, vamos a estrenar con nuestro amigo Juan Manuel Reseco, que está con nosotros aquí hoy. Vamos a estrenar una nueva sección. Vamos a estrenar el test rápido Cofrave de La Maera. Así que, adelante el test rápido. 24 horas de música. Actualidad, entrevistas y programas especiales. En Radio La Maera. Pues estrenamos sección con nuestro amigo Juan Manuel Reseco. Estrenamos nuestro test rápido de La Maera. Así que, adelante. Una imagen de Cristo. Gran poder. Una imagen de Virgen. Gracia y Esperanza. Una marcha. Maternea. Un momento de la Semana Santa que no te puede faltar. Tengo mucho, pero... Cualquier huerta, de cualquier paso, en cualquier calle. Tengo mucho, pero... 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 Pues nada, después de nuestro té rápido, hoy con un estreno de sección con nuestro amigo Juan Manuel Eseco, candidato a las próximas elecciones de la JCC el próximo 19 de junio, si no me equivoco. Juan Manuel, ¿qué le quieres decir a tus socios o cómo te quieres expresar hacia ellos? Bueno, a los socios les diría que por ilusión y por ganas esta candidatura no nos va a faltar, que si somos elegidos nuestra intención es recuperar la alegría, que bastante estamos pasando ya con el tema este. Escucharemos sus inquietudes, que aceptaremos las críticas como puede ser de otra manera y que bueno, sabemos que las críticas van a ser constructivas sí o sí y eso hay que aceptarlo, ¿vale? Y que somos, que las otras veces es una forma de vida, que eso hay que entenderlo así y que esta candidatura tiene mucha ilusión, que es lo que pretendemos que la gente vea, con las ganas de trabajar y la ambición que hay en este proyecto. Pues estupendo. Después de estas palabras de nuestro amigo Juan Manuel Eseco, ya solo me queda decirte que aquí tienes los micrófonos de nuestra radio para expresarte como quieras. Pues nada, que muchas gracias por la invitación y que soy un fiel oyente tuyo, eso también para que no sepa, ¿vale? Me alegro, me alegro. Y nada, que esperemos que todos los oyentes estén bien y que pase esto rápido, que pronto nos veamos donde nos gusta, tanto debajo del paso como fuera, como en el bordillo, donde sea. Donde sea, en las calles, ¿verdad? Pero con donde sea, como sea, pero que nos veamos. Que haya salud. Exacto. Pues nada, Juanma, yo darte las gracias a ti por estar conmigo, por darme tu tiempo y desearte suerte, igual que le desee a lo tocante. Es un candidato, por supuesto, esto es algo sano y más dentro del mundo en el que vivimos. Y nada, desearte la mayor de la suerte, que tengáis éxito si sois elegidos y si no sois elegidos, pues que estigáis en las otras CC, por supuesto, como siempre. Y que prospere tu proyecto de la mejor manera. Y nada, Juanma, muchas gracias por tu participación en nuestra La Voz del Capatá y que aquí tienes tu casa. Muchas gracias, Alberto. Y que no te quede duda que si nuestro proyecto no es elegido, tanto los 11 con los que formamos la candidatura, como las comisiones que nos acompañan, como puede ser de otra manera, iremos a muerte por la candidatura que hayan elegido los socios. Eso está totalmente claro, ¿no? Pues con estas palabras nos quedamos. Unidad, que es lo importante. Por tanto, sí. Juanma, buenas noches y gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, pues hasta aquí a La Voz del Capatá en el día de hoy. Hemos compartido un rato con el amigo Juan Manuel Reseco, un cantador. Y bueno, hasta aquí también nuestro especial a las elecciones de la JCC, que hemos querido tener, pues simplemente para darle voz a cada uno de los candidatos a la presidencia. Pues para que le lleven a su gente los proyectos y a San Fernando en general, para que sepamos cuáles son sus maneras de trabajar. Esta es la manera de Radio La Maera de tratar las noticias, siempre con respeto y sin buscar ningún tipo de polémica, simplemente dándole voz a cada uno de ellos para que se expresen y de la mejor manera posible. Y nosotros nos vamos, pero nos vamos hasta, bueno, un poquito más de una horita. Vamos a descansar un poquito más de una horita. Y en poco más de una hora, en rigurosísimo directo, estaremos como estamos haciendo en estas noches con nuestro top marcha. Y este top marcha de hoy es bastante especial porque vamos a dar el top 10 según Cádiz Capital. Hoy vamos a ver las 10 mejores marchas de Cádiz Capital. Y le vamos a poner números, o esta vez le vamos a poner números. Recordaros que estamos a partir de las 12 en directo y que podéis mandarnos vuestros mensajes a nuestras redes sociales, tanto al Rincón de La Maera de Facebook como a la maera, perdón, arroba la maera cofrade en Instagram y Twitter. Os leeremos en directo y también, por qué no, si queréis hacer alguna petición de alguna marcha o cualquier otra cosa, o cualquier mensaje o cualquier dedicatoria, para eso estamos también, ¿vale? Este top marcha que nació hace poquito también en directo y que vamos a seguir llevándoselo de martes a jueves cada día. Nada, desearles una feliz noche y que os espero dentro de un ratito por aquí de nuevo, en directo, para todos ustedes con nuestro top marcha. Hasta aquí a la voz del capataz, un abrazo a todos y hasta dentro de un rato. Están escuchando Radio La Maera. Tu radio cofrade.